Habitantes de la Comuna 4 de la ciudad de Valledupar solicitan brigadas de desinfección debido a que cuentan con 10 casos positivos de coronavirus COVID-19. Solicitamos que ellos tomen la acción en la Comuna 4, ya que es una de las comunas más infectadas, para que vengan a tomar las medidas, fumigar, hacer todo lo pertinente con Secretaría de Salud Departamental y Municipal. Agradecido estamos con usted, Arnold, que siempre está con nuestras comunidades. La Comuna 4 pide a grito que tomen acciones todas las administraciones competentes para que no nos siga afectando este flagelo. Con la anterior, además de mandar el mensaje positivo a la comunidad, pues queremos hacer el llamado a atención a autoridades competentes. Autoridades como Gestión Social y Secretaría de Salud Local, Secretaría de Gobierno, Prevención y Desastres, los cuales juegan un papel muy importante en esta emergencia. Si encontramos que la Comuna 4 tiene tres focos de infección, como son el barrio Las Acacias, 4 a 50 años y La Victoria, Centro y Periferia, pues queremos obviamente el acercamiento de esas actividades de ya mitigación. ¿Por qué? Porque es que Salud no se está acercando. Una tienda está vendiendo un COVID-19, un EFETI vende un COVID-19. ¿Por qué? Porque no se toman las medidas de desinfección. Aparte de eso, no se está llegando con la gestión social a todas las comunidades. Y queremos que esos recursos, que hoy día son sagrados, sean invertidos realmente la gente que lo necesita. No solamente con un mercado, sino que esto no se sabe cuándo va a terminar. El temor pues lo existe. Y queremos proteger con estas acciones y este llamado a atención a las comunidades, a mi familia, a ese conjunto de familias que conforma hoy día la Comuna, el Municipio, el Departamento y toda Colombia. ¡No esperemos que sea tarde! ¡Por mañana!